La Escuela Virginia de Ramos del Barrio Buenos Aires de Guanare arribó a 65 años de fundación con una semana de actividades especiales realizadas por la dirección del plantel, la comunidad docente y estudiantil, junto a padres y representantes. El director de la institución, Johnny Rivero, habló sobre la actividad. Estamos aquí en una actividad donde estamos celebrando el aniversario de nuestra escuela. Estamos cumpliendo 65 años de aniversario y pues hoy estamos celebrando, gracias a Dios primeramente y gracias al personal docente y a los representantes que nos prestan su colaboración para que este evento sea posible. Queremos que los niños se recreen, que se divierten y que en estos momentos no estén pensando en otras cosas sino en divertirse. Y hoy tenemos lo que es la elección de la reina, en la cual la niña va a ser electa y quedará representando a nuestra escuela en todas las actividades que hayan más adelante. El acto cultural y musical en el patio de la escuela causó alegría entre los niños que además entonaron el cumpleaños feliz a la escuela cumpleañera. La elección de la madrina de la institución fue otra actividad colorida donde las pequeñas candidatas lucieron trajes típicos que merecieron fuertes aplausos. En el ameno compartir escolar no faltaron los adornos y deliciosos pasteles. Felicidades para la escuela Virginia de Ramos. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. La Corporación de Turismo del Estado portuguesa celebró el natalicio del beato doctor José Gregorio Hernández al arribar este 26 de octubre a 159 años de su nacimiento en Isnotú, Estado Trujillo. Manuel Manzanilla, coordinador de la actividad, hizo la apertura del evento realizado en Casa Coima contando con la participación de trabajadores e invitados. El padre Joel Briceño, párroco de la Catedral de Guanare, hizo una semblanza del beato doctor José Gregorio Hernández como un ejemplo de santidad y de servicio al prójimo, aprovechando la oportunidad para pedir por la paz del mundo con las situaciones de guerra en el Medio Oriente. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. En el municipio de San Rafael de Onoto se inauguró la Sala de Parto CPT Tres Tejerías en el marco de la celebración del Santo Patrono San Rafael Arcángel, actividad que contó con la presencia de la primera dama del Estado, María Gabriela Gil, junto a la alcaldesa Yasmina Harris. Asimismo, se hizo entrega de la primera ambulancia que llega a beneficiar a la población de este importante municipio de nuestro Estado llanero. Mayuri Betancur, TRP Noticias. En nuestro resumen deportivo, la boxeadora Omaylin Alcalá inscribió su nombre en los Juegos Olímpicos al sellar su pase final de los 57 kilogramos en los Panamericanos Santiago 2023. Navegante de Magallanes o la nave turca del béisbol venezolano está de cumpleaños. Un día como hoy, hace 106 años, fue fundado el equipo de béisbol de Venezuela que ha conseguido a lo largo de su historia 13 campeonatos nacionales y dos cetros de la Serie del Caribe. El Grandes Liga venezolano Ronald Acuña Jr. vuelve a la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela con tiburones de la guaira, confirmado por el presidente de la novena, Elías Saba, para esta temporada 2023-2024. El deportivo Táchira venció 3-0 al Portuguesa Fútbol Club en Pueblo Nuevo y sumó un nuevo triunfo en la fase final de la Liga Fútbol. La vino tinto subió al puesto 49 del ranking FIFA. La selección escaló cuatro posiciones en el conteo de selecciones del mes de octubre, así suma un total de 1.445 puntos. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos.